Vamos a aportar tu dólar. No doy propinas. ¿No dejas propinas? No creo en eso. ¿No crees en dejar propinas? La cultura del tip. Hay un tema con esta frase. Clientes se expresan cansados según artículos de noticias debido a la saturación de solicitudes de tips en todos lados. Incluso youtubers muy famosos como Unbox Therapy se expresan sobre el tema y sobre el no tip, no trip. O sea, sin propina no hay viaje. El conductor del canal Unbox Therapy comenta sobre un video en donde drivers dejan las comidas frías por no tener propinas. Pero a la vez se expresa del cómo tiene que darle propina hasta a los pájaros cuando va vía su trabajo y de cómo la cultura de la propina está saturada. Se refiere al tema como estructura del tip por kilómetro. Y así se sienten los clientes. No digo que estoy de acuerdo, pero así se siente la gente. Nosotros mismos llegamos a un establecimiento que se llevó a comprar un té y nos ponen esta pantalla, esta pantallita para dar propinas y nos enfrentamos a esa incómoda situación. La persona del establecimiento escañó el producto y me cobró y además pide tip en la pantalla. ¿Qué no es ese ya su trabajo y por eso recibe un sueldo? Debatible. El factor crisis y los precios de las aplicaciones también juegan un rol importantísimo. Las aplicaciones se están cobrando demasiado en los fees y son, por supuesto, los precios increíblemente altos y al cliente no le provoca dejar una propina cuando está en el checkout. Por ejemplo, va a pagar una hamburguesa con una soda y unas papas y son como 45 dólares sin incluir la propina. Todo es un debate, ¿verdad? Lo cierto es que esa estructura de tips, cada dos pasos nos afecta a nosotros los que sí vivimos de las propinas, que no somos empleados con beneficios. Y yo no estoy en desacuerdo con los empleados y que a ellos se les dé tips, pero estos sistemas actuales no ponen la decisión en manos del cliente, sino más bien como que lo presionan. Ahora, hablando específicamente de los drivers de delivery, ¿cómo sabe el cliente si el driver es W2 o 1099, empleado con sueldo y beneficios o contratista independiente que vive de las propinas? Cuando mezclas a los clientes que no saben o los que no quieren dar propina por lo caro del fee, porque las aplicaciones están cobrando mucho y también con los que no quieren dar propina, esto resulta en lo que vemos actualmente, propinas muy bajas o hasta 0 dólares de propina. También un gran problema que vemos con las aplicaciones es permitirle a los clientes pensar que dar propina es un detalle menor. Utilizamos nuestro tiempo, nuestro vehículo, la gasolina, recursos para cuidar la orden como los Thermobac, nuestro teléfono, el internet y desde luego nuestra seguridad, sobre todo en estos días, para que al final el cliente no dé propina. ¿Y de quién es la culpa? De la aplicación, desde luego. De hecho, es famosa la expresión, la propina no es obligatoria, pues debería de ser obligatoria. Darle al cliente la opción de no dar propina o peor, de quitarla después de la entrega es un irrespeto al trabajador, un desprecio al trabajo que realizamos. Existe un tema cultural y las aplicaciones tienen un rol sumamente importante. No es casualidad que por lo general las órdenes de PISA, en mi experiencia, son las que comúnmente generan propinas en efectivo y tampoco que la aplicación ofrezca la opción de pagar cash en este tipo de órdenes. Con las órdenes de PISA existe una cultura de propina. Los clientes, y me incluyo entre esos clientes, tenemos en nuestro subconsciente la mente que a la hora de pedir una PISA, uno da una propina en efectivo. ¿Les ocurre a ustedes también? A mí me pasa. La propina debe ser obligatoria, porque somos los contratistas independientes, sin duda alguna, los que movemos este negocio. ¿Cuál es el argumento de los que piensan que la propina no es obligatoria? Pues que se está dando una propina por adelantado, sin antes disfrutar del servicio. Y este no es un argumento descabellado, pero una solución, y yo solo estoy aquí proponiendo, pudiese ser, por ejemplo, que antes de que el cliente pueda modificar o retirar completamente la propina, se le hagan tres simples preguntitas. ¿Recibió usted la orden? Sí o no. ¿Recibió la orden completa? Sí o no. ¿La recibió a tiempo? Sí o no. No, bueno, comuníquese con soporte y que sea soporte luego de su comunicación con el driver, quien decida si se puede o no retirar la propina. Ojalá haya algunos de Uber o de DoorDash o de Grubhub o quien sabe, pues estén viendo este video. Usted amigo driver, ¿qué propone? Para la fluidez de las órdenes, la propina en las aplicaciones de delivery debe ser ofrecida por adelantado. Por suerte, tenemos la alternativa de rechazar órdenes y de esta alternativa, también se aprovechan las aplicaciones para no modificar su sistema de propinas, porque sabemos que muchos aceptan estas órdenes bajitas y más aún cuando se inventan sistemas para el aumento de la aceptación como un Top Dasher o un pago por hora. Lo sabemos y es así. Las aplicaciones como que prefieren que miles de órdenes se pierdan frías en las estanterías antes de modificar para el beneficio del driver su sistema de propinas. Yo voy a seguir rechazando, a mí no me interesa un salario de las aplicaciones, pero debe haber un balance entre las propinas, los fees y la satisfacción del cliente. ¿Usted qué opina? Comente, le leemos y bueno, les dejo acá con un video en donde seguro nos encontramos y continuamos conversando.